... ...conoceremos cómo viven y qué dificultades se encuentran... ...los chinos que vienen a emprender a España. Más de dos millones de eslavos viven en España. La mayoría tienen empleos de baja cualificación... ...pero también hay emprendedores. Nos visita Fernando Jauregui... ...periodista que lleva décadas haciendo información política... ...y que ha montado una plataforma de ayuda a los emprendedores. Conoceremos Garmol, empresa española... ...que ante la crisis ha salido al exterior. Exportan carritos de la compra... ...y ya están en media Europa paseando la marca a España. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Emprende. Está con nosotros hoy Esperanza Huonan Liu... ...una joven emprendedora china que lleva varios años en España... ...y que ha venido para quedarse. Entre sus actividades está un servicio de consultoría... ...la traducción y la edición de una revista de lujo. Gracias por acompañaros Esperanza. Hola, ¿qué tal? Entre los servicios de consultoría, ¿cuáles son los más demandados? Pues sobre todo para ver el tema de marketing, publicidad... ...para conocer un poco protocolos de los chinos, los costumbres... ...y para buscar más negocio con los chinos. Porque la costumbre china y la española es totalmente diferente. Algo diferente. Realmente el tema de gastronomía y algo de espíritu de trabajo... ...también es igual, pero hay algo diferente. ¿Y a ti te ha resultado difícil integrarte en la sociedad española? Gracias a la idioma no me encuentro con mucha dificultad... ...pero sinceramente sí, sí. Pero un chino cuando llega aquí se encuentra con grandes dificultades... ...sobre todo por el idioma, porque no vienen con el aprendido normalmente. Sí, generalmente los chinos que vienen aquí sin manejo de idioma... ...entonces tienen mucha dificultad. Y aparte como no conocen la ley de aquí... ...entonces para administración de empresa también tiene mucha dificultad. Esperanza, ¿tú crees que es beneficioso para nosotros... ...que extranjeros chinos o de otras nacionalidades... ...vengan a emprender a España? Yo creo que sí. Yo creo que ayuda mucho a los españoles... ...sobre todo el tema de internacionalización y colaboración... ...y saber cómo viven los extranjeros... ...y cuál es su mentalidad. Y luego también inspirar un poco espíritu de trabajo de cada país. Bien, pues vamos a conocer ahora la opinión de algunos emprendedores españoles... ...sobre la presencia de extranjeros en nuestro país. Que el mundo es global y nosotros pues somos un país... ...como dicen los algunos emprendedores israelíes... ...somos un país con un tamaño no adecuado... ...porque no somos lo suficientemente pequeños... ...como para tener que emprender desde el principio fuera... ...y no somos lo suficientemente grandes como para no poder hacerlo. En resumen, el aire nuevo que nos den otros emprendedores... ...pues nos abre la mente al mundo que es donde tenemos que ir todos. El tener gente de otros países te influye yo creo positivamente... ...porque es un poco un cambio radical. Nosotros tenemos una cultura aquí un poco anticuada en España... ...para este tipo de cosas de emprendedores y de startups y tal... ...y el que venga alguien de fuera y te ponga un poco las pilas ayuda mucho. Por supuesto, debemos estar en contacto con... ...no solo con profesionales españoles sino con todo el mundo. El mercado es global. Es bueno, es bueno. Traen ideas nuevas. Además llega un momento que cuando llevas mucho tiempo en el sector... ...te anquilosas un poco, te quedas parado... ...y siempre viene con alguna idea nueva que puedes aprovechar de tu negocio. Son emprendedores españoles que por supuesto en su mayoría... ...en la mayoría de los casos tienen la vista puesta también en el mercado global. Vosotros, Esperanza, además de la consultoría... ...editáis una revista de lujo en China y en varios países de Europa. ¿Qué público os dirigís? Sí, tenemos una revista que se llama Xishan. Llevamos ya varios años y dirigimos directamente a los turistas chinos... ...y también una parte de los chinos que viven en cada país. Ahora llegamos a 6 o 7 países de Europa... ...y luego muy bien orientamos a estos chinos que vienen a Europa a viajar... ...a consumir, a shopping, a ocio... ...y totalmente pues para orientarles en su viaje. Porque los chinos ya gastan mucho dinero en nuestro país. Los que vienen con dinero, claro. No, los que vienen sin dinero también gastan. Yo creo que es una costumbre de los chinos... ...porque es un tipo de valoración para decir que ellos han trabajado... ...ellos ya tienen dinero, ellos quieren gastar. ¿Y dónde distribuís la revista? ¿En España, en China y en dónde más? Tenemos en China, en España, Italia, Suiza, Inglaterra, Bélgica... ...y bueno, realmente 8 países ya... ...y luego tenemos, o sea, vendemos en Kiosko... ...tenemos una red de distribución en Europa. Lo que nos está demostrando esto también, Esperanza, en una parte... ...es que tú también colaboras a la difusión de la marca España. ¿Cómo lo haces? Fundamentalmente para decir a los chinos... ...es que en España no solo hay torro, flamenco y fútbol... ...también hay su gastronomía, allí también hay su marca... ...como lo he visto, ahora todo esto es su marca... ...también para que los chinos sepan, aquí en España... ...tiene sus trabajadores que trabajan en su marca... ...una marca que puede ser muy atractiva... ...para los chinos en su negocio. Perfecto, Esperanza, pues vamos a ver ahora... ...cómo algunos emprendedores valoran precisamente... ...la presencia de estos ciudadanos extranjeros, chinos... ...y de otro país en nuestro país, en España. Pues nos aportan ideas y realidad, y otra realidad. Hablamos de crisis, porque en España tenemos una crisis... ...durante los últimos cinco años, pero Brasil lleva creciendo... ...no sé cuánto tiempo, China es otro mundo... ...hay que salir de aquí, hay que salir del entorno... ...el que tenemos y queremos que nuestra empresa sea global. ¿Y qué nos aportan? Pues esa dosis de realidad... ...de que el mundo no está tan mal como parece que está en España... ...o nos vamos a África y vemos un país que está en guerra... ...que está mucho peor que nosotros. Entonces es un poco la visión del mundo... ...si queremos ser una empresa global, tenemos que tener una visión del mundo. Bueno, yo creo que tienen más cultura en otros países... ...llevan más tiempo con ese tipo de empresas, empezando empresas... ...y te quitan un poco el miedo que tenemos aquí... ...a empezar y a fracasar, ¿no? Porque también puede pasar, eso es así. Seguramente la forma de trabajar y la forma de pensar que tienen... ...nosotros somos muy asustadizos a la hora de emprender... ...y de otros países vienen seguramente con esa valentía... ...ya no la creatividad, pero aquí la tenemos... ...pero sí esa valentía de atreverse. El Instituto de RTVE sale a la calle para preguntar a la gente... ...qué opinión le merecen los inmigrantes emprendedores en España. Hombre, genial, en este momento lo que hace falta es gente que... ...emprenda y que cree puestos de trabajo... ...así que da igual que sean de fuera o que sean de aquí. Su productividad es alta, es decir, entran en la seguridad social... ...pagan la seguridad social. Si hay una rentabilidad, a mí me parece muy bien. Yo creo que todo lo que sea emprender y darle oportunidades... ...a cualquier tipo de persona, ya sea inmigrante o sea nuestro país... ...creo que es algo que está muy bien y que deberíamos fomentar. Pues es bueno que también España les dé toda esa oportunidad... ...a los inmigrantes que realmente vengan a invertir a España... ...que no vengan a dar más problemas. Si vienen a emprender un negocio me parece genial... ...porque crear empleo ahora mismo hace falta. Nos parece bien, mientras sea legalmente, pues nos parece estupendo. Si vienen a hacer algo útil, pues me parece genial... ...apertan riqueza de culturas a los demás... ...y nosotros también lo podemos aprender de ellos mucho. Hola, me llamo Ana. Esta es la plataforma online con la que podrá aprenderse español en China. Se comercializa desde Hong Kong, donde hace cuatro años... ...llegó uno de sus promotores para trabajar en proyectos de electrónica. Ahora, junto a otros tres asturianos, ha dado un giro... ...y ha puesto en marcha otra iniciativa. Para los chinos, que se están convirtiendo en una potencia mundial... ...de hecho ya son la segunda potencia mundial... ...a nivel económico ahora mismo... ...encuentran en el español un vehículo... ...para potenciar sus comunicaciones, sus canales de venta, por ejemplo. Además de la empresa de Hong Kong, estos emprendedores... ...han constituido otra firma en España... ...orientada a difundir la cultura china. En España hay muchos chinos, eso está claro... ...pero también hay de otras nacionalidades... ...como puedan ser latinoamericanos o eslavos. De estos últimos viven en nuestro país unos dos millones de personas... ...según nos cuenta el hasta hace unas semanas... ...presidente de la hermandad eslava en España. Primero vamos a intentar ofrecerle todo lo que les acerca más... ...en esta sociedad española... ...es temas de cultura... ...temas sociales... ...temas administrativas, jurídicas... ...temas de deporte... ...para involucrarse un poco en la vida española. O sea, los primeros días que han venido por aquí eran los polacos... ...eso hace 15, 20 años. Luego vinieron los búlgaros... ...que ya llevan 10, 15 años aquí en este país... ...y ahora últimamente vienen ucranianos. Lo primero que, por ejemplo, que van a aportar es su cultura... ...que tampoco no es cultura de, digamos... ...por ejemplo, yo como búlgaro soy muy orgulloso... ...que tengo una cultura de 1.300 años... ...por eso hemos creado esta asociación... ...para cortar todo este camino... ...y darle una información en calidad... ...diferenciada, administrativa, jurídica... ...a través de gestión de todo lo que necesitan. Lo que me ha atraído aquí es mi mujer... ...en realidad no he encontrado... ...ningunas barreras especiales... ...más bien es que si acaso estaba pensando... ...que voy a encontrarme más cosas malas... ...y no he encontrado ninguna de ellas... ...que me siento totalmente... ...totalmente integrado entre las personas... ...no veo ninguna dificultad... ...como por si soy polaco o español. También se encuentra con nosotros Pilar Jericó... ...que es además de escritora y magnífica conferenciante... ...especialista en emociones... ...gracias por acompañarnos Pilar. Muchas gracias Juanma. ¿Cuáles son las principales dificultades... ...que se encuentra un extranjero... ...que viene a trabajar o a emprender a España? Bueno, las mismas que nos encontramos... ...o parecidas, las que nos encontramos nosotros... ...como españoles cuando vamos fuera ¿no? Yo creo que además hay un tema interesante... ...y es que el talento depende... ...no sólo de nuestras habilidades... ...sino del contexto en el que nos movemos... ...es decir, la cultura define... ...si podemos tener talento o no... ...por lo tanto la primera dificultad... ...es una dificultad cultural... ...sin duda alguna ¿no? Y luego el idioma por supuesto. Claro, dentro de la cultura está el idioma... ...y están otras cosas... ...las costumbres ¿no? Sin duda. Y en el caso de los chinos... ...¿tú ves alguna diferenciación especial... ...con respecto a... ...bueno latinoamericano... ...lo tiene más fácil por el tema de idioma... ...pero ves alguna diferenciación... ...con eslavos u otras culturas? Sí, claro, hay una diferencia aparte del idioma... ...que sin duda alguna no es lo mismo... ...a ver, aprender italiano u otros idiomas... ...que el chino... ...que es bastante complicado para nosotros... ...aparte de eso es los propios rasgos culturales... ...que ellos tienen de cómo conciben el trabajo... ...por ejemplo, cómo lo concibimos nosotros... ...lo conciben ellos... ...yo me acuerdo que estuve una vez... ...cuando estaba en Berkeley... ...me dijo un compañero chino... ...allí estudiando me dice... ...yo trabajo para honrar a mis antepasados... ...y que me honren mis descendientes... ...es decir, trabajo duro para ello... ...y por lo tanto todo aquello que no sea trabajar... ...lo considera una pérdida de tiempo. Normalmente lo que tampoco hacen es relacionarse mucho... ...con el resto de la sociedad española... ...¿por qué puede ser esto? Bueno, por lo mismo, por el idioma... ...y porque evidentemente relacionarse... ...pues implica unos temas de conversación... ...significa salir a determinados lugares... ...en donde ellos con ese concepto del trabajo que tienen... ...es bien distinto al nuestro... ...nosotros somos afiliativos... ...es decir, nos gusta estar con la gente... ...disfrutar... ...en el sentido de, a veces, para ellos... ...aparentemente perder el tiempo... ...y eso puede generar una cierta fricción... ...pero indudablemente cuando nosotros estamos en China... ...también nosotros somos un poquito más cerrados... ...entre los españoles, o sea que es normal. Y el concepto, por ejemplo, de trabajas como un chino... ...no es nada peyorativo, sino todo lo contrario... ...es una muestra de trabajo duro. Sí, sí, de esfuerzo... ...víase, por ejemplo, como cuando en Navidad... ...ese necesitamos comprar algo... ...siempre va a haber algún establecimiento... ...que le están regentando ellos. Y tú, Esperanza, ¿qué es lo que opinas... ...de lo que nos dice Pilar? Totalmente de acuerdo... ...y que sobre todo yo creo que en esa época de crisis... ...yo creo que en España necesita un espíritu de trabajo... ...como los chinos, hay que trabajar duro... ...tenemos que luchar conjuntamente. Pues muchas gracias tanto a Esperanza como a Pilar... ...por acompañarnos estos minutos en Emprende... ...y nosotros vamos a ver ahora el reportaje... ...que cada semana nos ofrecen los alumnos... ...del Instituto de Radio Televisión Española. Somos Pandora Interactive, una agencia de medios... ...que estamos dedicados principalmente... ...al desarrollo de software para promover las marcas... ...de las compañías. Arrancamos en el 2009, entonces nuestro pensamiento era... ...cómo podemos aplicar todas esas tecnologías... ...que se utilizan dentro del videojuego... ...a otro tipo de sectores. Sobre todo software dirigido a redes sociales... ...a plataformas móviles... ...incluso llevamos a la calle la realidad aumentada... ...una tecnología superimpactante... ...que nos permite aumentar elementos... ...donde ni siquiera están. Lo que somos capaces es de que si vemos esta mesa... ...que a todos los efectos aquí no hay nada... ...pues podemos integrar dentro de esta realidad... ...cualquier elemento, podríamos poner aquí un espinete... ...podríamos hacer que apareciese Michael Jackson... ...o lo que quisiésemos. El Midnight VIP es una plataforma para la noche... ...es una aplicación gratuita... ...que puedes descargarte en tu móvil... ...y al final hemos conseguido acuerdos con todas las discotecas... ...de tal forma que puedas obtener descuentos... ...que lo que el WhatsApp ha sido para la comunicación... ...lo sea el Midnight VIP para la noche... ...esa es nuestra idea... ...espero que os guste a todos. Un grupo de universitarios ha diseñado una aplicación... ...que nos hace recordar la antigua gramola de los bares... ...pero trasladado a los tiempos modernos... ...los clientes pueden escoger la música que quieren oír... ...al entrar en un establecimiento... ...se trata de Heatplay... ...una aplicación que ya utilizan diferentes locales... ...el usuario escoge un tema desde la aplicación de su móvil... ...y lo puntúa para que se ponga el primero... ...en la lista de reproducción del local... ...y así suene a continuación. Y para emprender por supuesto... ...también hay que formarse y dominar la mente... ...está con nosotros Javier Quintero... ...que es psiquiatra y socio y fundador de SIFORMACIÓN... ...es decir, emprendedor... ...gracias por acompañarnos Javier. Muchísimas gracias. ¿Qué es lo más importante que ofrecéis en SIFORMACIÓN... ...porque tenéis varias líneas de negocio? Sí, realmente SIFORMACIÓN es una escuela de posgrado... ...y enfocada exclusivamente... ...específicamente en ciencias de la salud... ...y más específicamente en el área de la salud mental... ...lo que nosotros desarrollamos son programas de formación... ...buscando las áreas, las necesidades no cubiertas... ...que hay en los profesionales de la salud. ¿Y vuestro público objetivo cuál es? ¿Adultos, niños, un poco de todo? No, realmente son profesionales... ...estamos hablando de médicos, estamos hablando de enfermería... ...de psicólogos, de terapeutas en general... ...y lo que intentamos hacer es detectar... ...a través de fundamentalmente el análisis de las competencias... ...cuáles son las necesidades que ellos tienen... ...para desempeñar sus profesiones de una manera lo más óptima posible... ...y una vez que hemos detectado esas carencias... ...por decirlo de alguna manera, o áreas de mejora en la formación... ...pues evidentemente desarrollamos programas específicos... ...para mejorar ese espacio. Es decir, que lo que haréis es una formación de alta cualificación. Efectivamente, efectivamente, lo que intentamos es buscar ese escenario... ...de dar, entre comillas, un plus. Además, nuestro modelo está muy enfocado en la formación por competencias... ...es decir, nosotros no nos dedicamos o no intentamos transmitir conocimientos... ...intentamos que la idea fundamental es transmitir esa conjunción... ...entre los conocimientos, las habilidades y ponerlo en práctica... ...que es lo que define las necesidades, como decía antes... ...del profesional del siglo XXI. Pues precisamente, Javier, estamos hablando de formación... ...y vamos a conocer qué es lo que opinan dos emprendedoras sobre la formación. La formación, el conocimiento no ocupa lugar... ...y la formación es necesaria. Siempre hay que estar renovando y sobre todo reciclándose. Nosotros realizamos diferentes cursos y estamos al día, por supuesto. Yo creo que la formación es clave, es un punto importantísimo dentro del emprendedor. Actitud con C, sí, la tienen que tener los emprendedores. Los emprendedores, pero la actitud con P es fundamental. Y en este país yo creo que estamos empezando a tomar en serio... ...la formación de los propios emprendedores. A Más Diez es una consultoría de formación. Nuestro lema es formación de calidad, una apuesta de futuro. Tenemos dos vertientes, que es la formación y la consultoría. Dentro de la consultoría ofrecemos implantaciones de sistemas de calidad... ...de seguridad alimentaria. Esto va a ser un potencial para nuestros clientes... ...ya que se van a diferenciar frente a la competencia. Cualquier emprendedor va a necesitar, primero, promocionar su negocio. Para eso, por ejemplo, necesitará un curso de móvil y redes sociales. Y necesita conocer la materia obligatoria en cuanto a legislación... ...como es protección de datos, prevención de riesgos... ...y si se mete en el sector de alimentación van a necesitar un curso... ...manipulador de alimentos y conocer la seguridad alimentaria. Gracias a que nuestros cursos son 100% bonificados por Fundación Tripartita... ...esto es un punto fuerte. Que sean bonificados quiere decir que a la empresa le va a suponer un coste cero. Cualquier empresa que tenga un solo empleado va a disponer... ...de una cantidad de dinero para formar a su personal. Tengo mi oficina en un vivero de empresas y te potencia como empresa... ...ya que cuando te vienen a ver, pues tener una estructura... ...y una oficina en un sitio así, te da mayor imagen. La cantera de empresas es un servicio del Ayuntamiento de Codidado de Villalba... ...que se presta a todos los emprendedores, tanto del municipio... ...como de la comarca y de la Comunidad de Madrid. Y además se añade el plus de asesoramiento, consultoría... ...y una serie de servicios comunes que corren a cargo del Ayuntamiento. Cual conlleva un ahorro económico para la persona que emprende... ...desde que tiene la idea de negocio hasta que realmente la materializa. Lo más importante es la motivación tuya, ser optimista, ser positivo... ...y tener una mente abierta. A una persona que quiera emprender lo que le animo es que se puede lanzar ahora... ...porque hay muchas ayudas y bonificaciones a nivel de seguridad social... ...también a nivel fiscal, es el momento, el gobierno está haciendo todo lo posible... ...para que ello sea así y lo único que tiene que tener es una idea de negocio... ...y aquí estamos a su disposición para que la pueda materializar y desarrollar. Y precisamente para poder materializar esa idea de negocio hace falta también formación... ...formación que no solo impartís en España sino que tenéis un proyecto en Latinoamérica, Javier. Sí, llevamos ya como unos años, realmente con México que fue el primer país que abrimos... ...llegamos ya tres años, Argentina, Perú y ahora estamos empezando con Brasil... ...la idea es la misma, es decir, es transportar la formación más allá de las fronteras. Muchas gracias por acompañarnos, Javier. Y llega el momento de conocer a otro de esos grandes emprendedores del siglo XX. Hoy es el turno de Bill Gates. Me gusta mucho Bill Gates por tres motivos. Primero, porque ha sido pionero creando Microsoft. Segundo, porque ha sido un gran visionario llevando la informática, llevando un ordenador en la casa de todas las personas. Y tercero, como gran social entrepreneur. Al fundar la fundación Bill y Melissa Gates, que es la fundación privada más importante del mundo... ...con unos activos de 36.000 millones de dólares y cada año invierte más que cualquier gobierno de Europa en temas sociales. Se dedica básicamente a dos cosas. A erradicar enfermedades peligrosas como la tuberculosis, la malaria y la AIDS en el mundo. Y en Estados Unidos para favorecer el acceso a la educación y a la information technology de la gente más desfavorecida. La gente le recordará para ser el fundador de Microsoft, pero yo le recordaré por haber hecho de este mundo un mundo mucho mejor. Dos posibilidades que veíamos en Bill Gates. Por un lado, la económica, la empresarial y por otro lado, también la ayuda a los más necesitados. La gestión, la burocracia, la creatividad o el networking son algunos de los aspectos que tiene que tener en cuenta el emprendedor. De algunos de ellos nos habla precisamente ahora nuestro panel de expertos. Como emprendedor necesitas siempre conocimientos de gestión porque muchas veces las gestorías no hacen nada más que hacer lo que tú les pidas. Los contratos, las nóminas... Y si la empresa de gestoría a lo mejor sí te da consejos, al final la última palabra tiene que ser tuya. Tú tienes que entender las decisiones que estás tomando. Por eso necesitas conocimientos de gestión. La agilidad es una de las habilidades claves en cualquier emprendedor. El manifiesto ágil se basaba en cuatro valores. Primer valor, las personas por encima de los procesos y las iteraciones. Segundo valor, es clave los productos y servicios que funcionan por encima de una documentación exhaustiva. Tercera, la colaboración con el cliente por encima de la negociación contractual. Y cuarta, la habilidad al cambio por encima de la ejecución al plan. No pensaselo dos veces, yo siempre lo digo. Tiene que intentarlo y sobre todo que se vaya consciente y que se vaya a la cama tranquilo de pensar que lo ha intentado. Pero al que menos que lo intente, siempre que lo intente. Lo primero que tenga pasión, que sepa lo que quiere y que luche por ello. Con muchas ganas, mucha ilusión, seguro que sale adelante. Si lo quiere y tiene claro que lo quiere, tiene una idea clara, que lo haga. Pues fundamentalmente que se dedique a hacer lo que le gusta y a aquello que mejor hace. El networking es la capacidad para generar relaciones formales e informales mutuamente provechosas. Tiene que ver con buscarse la vida, asistiendo a todo tipo de reuniones, de eventos sociales, clubes deportivos, etc. Los emprendedores consideran que la diversidad es una oportunidad. Y por ello son capaces de generar un ambiente de confianza que les permite relacionarse con todo tipo de personas. María y Fernando Alonso Musi representan la tercera generación de distribuidores de cerveza de la empresa Cantabra La Argoñesa. Hace dos años, analizando la situación del sector de la distribución de bebidas, se lanzaron al mundo online, creando la empresa ArgoLine Market, enfocada a la venta de productos de hostelería por internet. Decidieron desarrollar una nueva solución para el mundo cervecero. Un grifo de cerveza que pudiera instalarse en casas y que sirviera al mismo tiempo como nevera. Así, My Bar se ha convertido en el primer grifo de cerveza de barril para particulares en España. Su principal problema fue encontrar fabricantes de frío y fabricantes de accesorios de cerveza que pudiesen unificar todos los productos en un solo My Bar. Compartir coches se ha convertido en una magnífica alternativa para aquellos que solo necesitan un coche en la ciudad puntualmente o para quienes lo combinan con el transporte público. Hello by Cars ofrece este servicio en Madrid y Zaragoza. Tienen sus vehículos repartidos en ambas ciudades y se intentan diferenciar del resto con un sistema sencillo y rápido en el registro en la web y el fácil acceso a los coches. El usuario se da de alta en la página web y luego cada vez que quiera usar un vehículo elige el plan de precios según el uso que vaya a hacer, realiza la reserva y se le informa de dónde recoger el coche. Utilizan un sistema por el cual para abrir el coche solo hay que llamar a un número de teléfono cuando el usuario esté delante. Una vez abierto, en el interior encontrará las llaves. Somos españoles y no vamos a renunciar a ello. Bajo este lema, Sergio García, director gerente de Garmol, decidió comenzar una estrategia de exportación de sus productos, carritos de la compra. La compañía ha logrado exportar el 68% de su producción y ha logrado mantener con ello su cifra de ventas, 150.000 unidades fabricadas en 2012. Garmol es una pequeña empresa con 45 años de experiencia. El descenso de las ventas les obligó a plantearse nuevas vías de comercio y empezaron a exportar a Francia, su mercado más potente en la actualidad. Ahora mismo están presentes en Rusia, Japón, Australia y Canadá y acaban de entrar en Alemania. También nos visita hoy Fernando Jauregui, un periodista de raza que lleva décadas haciendo información política y que también ha descubierto el mundo de los emprendedores. Gracias por acompañarnos, Fernando. Gracias a vosotros por llamarme. ¿Hemos cambiado de actividad o hemos ampliado miras? No, 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 yo sigo haciendo periodismo, cuento historias nada más, historias ejemplares, historias anónimas, pero historias, que es lo que es el periodismo. Y la verdad es que en emprendedores hay muchas historias ejemplares. Muchísimas, pero interminables. Y en España se está produciendo un movimiento emprendedor revolucionario e importantísimo. Tú has montado una plataforma que se llama Emprendedores 2020. ¿Qué es y para qué es? Es simplemente para contar esos casos de emprendedores. Es una plataforma periodística, puramente periodística, en mis periódicos, para contar esos casos de emprendedores, enseñar sus caras, ponerlos en relación unos con otros. ¿Y las principales necesidades de un emprendedor, cuáles serían? Tú que has hablado con muchos. El principal problema de un emprendedor es sobre todo la soledad. Está solo, está aislado. Hay que ponerlos en contacto unos con otros para crear sinergias, relaciones, trueques de actividades. Es muy importante eso. Estamos hablando entonces de networking, tanto presencial como online. Eso es natural. El networking es fundamental en este mundo del emprendimiento, que es un mundo nuevo, es fundamental. Mucho más importante que la financiación. Hablando de política y de emprendedores, Fernando, ¿qué esperas tú de la ley de emprendedores? Hombre, yo espero que por lo menos facilite la creación de trabajadores autónomos, a base de restringir un poco las cuotas de autónomos, para que se puedan dar de alta más autónomos, que al final es el semillero de emprendedores. Por lo menos eso. Y segundo, que aliente a los fracasados. Aquí, en España, se desalienta el fracaso. Hay que alentar a los fracasados. El que fracasa, además, es porque se ha encontrado problemas. Problemas como los que hemos consultado con dos emprendedoras, para que nos digan con qué problemáticas se han encontrado cuando han decidido montar su negocio. Que no le dé miedo salir de su zona de confort. Estás acostumbrado a una situación, tienes un sueldo como empleado, pero eso no va a ser la situación de un emprendedor. El emprendedor es arriesgar, empezar en un mundo que desconoces, y de momento pensar cómo te verías tú en la situación siendo autónomo, sabiendo que durante un tiempo no vas a poder llevar el nivel de vida que llevabas cuando tenías un sueldo que te amparaba. Liderazgo, habilidades comerciales, y siempre sacar soluciones, no estancarse, siempre impresionar, impactar y sorprender a tu posible cliente. Si tienes un negocio, lo mejor que puedes hacer es contar en qué consiste. Que se sepa lo que haces, ya te dediques a organizar actividades deportivas a través de Internet, o a la compra-venta de obras de arte, por ejemplo. Art Group es un punto de encuentro online donde compradores y vendedores de arte contactan de tú a tú. Es una especie de e-mail del arte, pero con la diferencia de que nosotras gestionamos también el pago y el envío de dichas obras de arte. Esto da mucha más tranquilidad tanto a compradores como a vendedores. Ahora tenemos unas 3.000 obras expuestas de artistas de más de 20 países, artistas que se van uniendo a la tropa porque, como nosotras, consideran que el arte ha de ser accesible a todo el mundo. La organización de competiciones deportivas está muy poco informatizada y los organizadores tienen mucho tiempo en llamadas, mail y papel. Los deportistas no saben qué torneos jugar, no hay información actualizada en tiempo real ni pueden llevar un seguimiento de su evolución. Para mejorar la gestión de competiciones deportivas utilizando Internet y las nuevas tecnologías, lanzamos Sporting. Sporting es una herramienta de gestión en la nube que facilita el trabajo de los organizadores de torneos y torneos deportivos, combinada con una red social deportiva. Si os digo que la semana que viene estará con nosotros Ángel María Herrera, probablemente no os diré mucho. Pero si decimos que es el creador de Bubok, una empresa que nos permite editar libros digitales y de papel a la carta, la cosa cambia. Nos visitará para contarnos su experiencia y cómo logró posicionar Bubok en un lugar tan destacado a pesar de la feroz competencia de otros métodos editoriales. Será en 7 días. Hasta entonces. Gracias por vuestra atención.